Bueno Juan Pablo, quiero aprovechar la oportunidad de entregar un cariñoso saludo y felicitar a todos los alumnos del Colegio Don Bosco por esta iniciativa, por esta academia audiovisual. La verdad es que cuando uno tiene sueños tiene que luchar por ellos y cumplirlos, así que no queda más que apoyarlo y cuenten por supuesto con la seremia de gobierno para eso. Muchas gracias.